Te invitamos al Teatro del Centro Cultural de Tiltil. Este sábado 24 de septiembre a las 19 horas se presentará la obra Justicia, quinto montaje del colectivo teatral Momentos, que nace como una investigación en torno al funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, CENAME. La entrada es liberada. Encuentra toda la información en nuestra página web y redes sociales. Te esperamos para compartir y vivir la cultura en comunidad. ¡Gracias!